¡Ganamos, Goye! ¡Viste la suerte, Goye! ¡Bien, Goye! ¡No me hiciste la suerte! ¡No me hiciste la suerte, bebé! ¡No me hiciste la suerte! Yo estoy tranquila, o sea, con el... con el trabajo que hicimos. Yo también. Tranquila. No ganamos, evidentemente, pero... Yo creo que lo hicimos bien. Lo hicimos bien, pero los verdes lo hicieron súper bien. ¿No? Sí, sí. Realmente... Esta victoria, de verdad, que estaba muy rico, porque se puede disfrutar un poco más, estar en Playa Alta, de los lujos, del descanso... Yo, la verdad es que le diría a Ricardo, pero sin pensarlo. En cuestión de lucha, ya me enfrenté a Matías y a Ricardo, y neta, neta... Ricardo está mucho más... Técnica. Sí, claro. No, 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 pero además es muy fuerte, eh. Es muy, muy fuerte. Es un flaco muy fuerte. Más técnica. Claro, exacto. Y además tiene algo, tiene, tiene como un... un... ahí... animalón también, que por ejemplo, Juan Carlos todavía parece que no se le despierta como tal. Como de perro callejero. Exacto, güey. Después de la prueba final, en el caso de que pierde el azul, vamos a favorecer su decisión. Es una cosa como por honor de agradecer que hayan dejado ir a casa a Vanessa. Lo tenemos muy presente, o en particular yo, y voy a hacer todo lo posible para que el equipo también le devuelva el favor, y quedar ya con eso, saldado esa deuda. Y, en el caso del equipo naranja, vamos a esperar a que ellos planteen una estrategia, y de alguna manera trataremos de sabotearla, pues. ¿Todo bien, papá? Carlos, ha ido separándose de estos últimos días. Pero yo creo que es por el hecho de que lo confrontamos. celebridades y desconocidos. Bienvenidos al juego final. Bien, guerreros, la dinámica del juego es la siguiente. Participarán dos jugadores por equipo. Dos en cada rampa. Unos serán lanzadores y otros receptores. Una pareja lanzará una por una de estas bolas a la cima de la rampa, tan fuerte como pueda. La bola descenderá rebotando en las barreras y tomando cualquier dirección posible hasta llegar abajo, donde la pareja del otro equipo esperará para agarrarla. Cada jugador de la pareja receptora debe tomar sólo una bola y no puede tomarla de la rampa. Debe esperar a que caiga. Si la bola toca el piso, el equipo lanzador ganará un punto. El primer equipo en llegar a 20 puntos, ese equipo ganará esta competencia. ¡Ahora! ¡Punto naranja! ¡Punto naranja! ¡Punto naranja! Se tiene que cambiar. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Ahora! Hay un punto naranja allá. Se tiene que cambiar. ¡Bien! ¡Prepárense! ¡Agárrala nada más! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Ahora! Pues es que si venían del mismo lado, ¿qué hago? ¡Punto equipo naranja! ¡Punto para el equipo azul! ¡Cambio! ¡Punto para el equipo azul! ¡Punto equipo azul! ¡Cuatro equipo naranja! ¡Uno equipo azul! ¡Ahora! ¡Punto equipo naranja! ¡Punto equipo azul 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 Punto naranja, siete tantos, equipo azul. Dos. Punto naranja, cambio. Es que bueno, si vienen las dos iguales, es que vienen las dos, pero venían las dos juntas. Punto naranja, tendrías que haber tomado una de las dos, una de las dos. No se pueden agarrar dos, Karen, al mismo momento. Pero es que si venían juntas ahí, las esperas que caiga y una la suelta. Marcador al momento, equipo naranja, diez tantos, equipo azul sigue con tres tantos. Siguiente ronda, mi señal. No. ¿Qué? ¿Por qué no? No la puedes agarrar del tablero, Karen. Pero no la agarré del tablero. La agarraste del tablero, punto para el equipo naranja. Cambio. La agarró del tablero, punto, equipo naranja. Karen, la estás agarrando del tablero, en esta, aquí, aquí. No, la agarré de aquí, de esta zona. Tienes que dejar que caiga, Karen. Tienes que agarrarla en el aire. Punto para el equipo naranja. Hicieron infracción al equipo azul. Bueno, hey, ¿cuál infracción se fue? Si las hicieron separadas, no fueron tiradas. Lo único que dijeron, no tirarlas juntas. ¿Cómo? Punto para el equipo naranja. Al momento, celebridades 13, desconocidos 5. Señores, sigan las reglas. Ahora. Punto para el equipo azul, marcador al momento. Desconocidos 7 tantos. Naranjas, 14 tantos. Gana el juego final el equipo de las celebridades. Equipo de las celebridades, mis felicitaciones. Por ahora, ninguno de ustedes tendrá que irse de la isla. Desconocidos, uno de ustedes volverá a casa después del juicio de mañana. Su destino ahora está en manos de sus compañeros y del equipo de los famosos. En el juego final se me hacía un juego muy simple. Sin embargo, cuando se acabó el juego, que me puse a darle tantillo, pues no estaba tan fácil. Pues ahí sabe mucho la presión y lo que se va jugando, etcétera, etcétera. El juego final nos resultó fácil porque el equipo azul tenía sus integrantes, la mayoría mujeres. Las mujeres como que estaban medias torpes. Se despeñaban las pelotas y todo eso. Colón. No seguían las reglas del juego y les quedaban puntos a nuestro favor. ¡Jolet, pero! ¡Me encanta! ¡No, no, 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 no. ¿Ah? Pero por acá no hay paso. Dicen que por acá, pero no entiendo hacia dónde. Ustedes cuando se fueron, se fueron de aquel lado, hacia allá, ¿no? Sí, hacia allá. Pero vamos a buscar más, vamos a ir a visitar. Sí. ¿Qué lejos van a la vuelta, sí? Me hace falta mi gente, me hace falta mi casa, muchas ocasiones, extraño mucho. Pero sé que esta experiencia es una vez en la vida, nada más. Y que también en casa estarán contentos de que de alguna manera esté superándome también día a día en todos los aspectos yo misma. Pero, pero no, eso no, no quiere decir que no, no quiera también estar con los míos y que me extraña a mi gente y mi casa y mi familia. Pero estoy ahorita también comprometida con el equipo y por más que en algunos momentos quiera irme, ¿no? Salir, pues no es tan fácil, tampoco es decir el esquino baja, ¿no? La isla es todo un proceso y tampoco jamás haría algo para perder o para poder salir. Los desconocidos por semanas fueron el equipo dominante de la isla. Eso parece haber cambiado en los últimos días. Las debilidades de sus jugadores, las peleas internas y las durezas de playa baja han logrado que el equipo azul tenga que eliminar al primero de sus integrantes.